...de las inferiores, sirva esto como ejemplo para los más chicos que ven cómo se recorre un camino con esfuerzo y con amor a suerte. Así que vamos a pedir que se acerquen Agustina Latrónico Luciana Salvador Victoria Crivelli Samantha Puglia Daniela Pagano Alejandra Puglia Carolina Llanos Saíl Pagano Y Esteban Taurián Un fuerte aplauso para ellos. ¿Estamos todos? ¿Les faltan los valores? Saíl y Esteban, ahí estamos. Bueno, ellos son entonces abandonan y dejan el playón, después de tantos años. Para finalizar y antes de hacer pasar a las distintas categorías, destacamos que en caballeros fuimos la institución que más puntos sumamos que en el promedio general. Pero hemos quedado dos segundos por algunas cuestiones administrativas. En cuanto a damas, la institución logró en promedio general el quinto lugar.